El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo este miércoles que presentará una demanda en contra del exalcalde de San Miguel, Will Salgado, por los delitos de calumnia y difamación. Esto a raíz de las declaraciones del exalcalde en el programa televisivo Hablemos Claro, donde acusó al ministro de corrupción con relación al proyecto de brazaletes electrónico. Will Salgado, con sus declaraciones, me atribuye delitos, me atribuye el haber cometido delitos al decir que observo una conducta homicida reiterada. Él se refiere a mi persona diciendo de la siguiente forma, y cito, está acostumbrado a coetear gente. Con tal aseveración, él comete el delito de calumnia al atribuirme el cometimiento de delito. El otro es el de difamación al atribuirme conductas que afectan mi honor, mi imagen, que como hemos dicho, hemos trabajado fuertemente por mantenerla a lo largo de estos 27 años que he prestado servicio en el área de seguridad en el país. El ministro dijo que está trabajando en la demanda, por lo que anunció que la presentará en los próximos días ante el tribunal. Will Salgado, con sus declaraciones, ha incurrido en los delitos de calumnia y difamación. Por tal razón, quiero informar que iniciaré las acciones legales pertinentes, para lo cual mi abogado ya se encuentra trabajando en la respectiva acusación. Este es un informe de laprenciagrafica.com.